Apenas las 9 am y estamos saliendo para el Valle de California En donde se realiza la quincogésima peregrinación del mártir Peperino Pómoro Vamos al encuentro de la gente de Osdetets Con mi amigo Fabio Herrero y su libertad Acá en la cocinera estamos marcando el paso Y bueno, nada temprano, día de sol, promete mucho calor Así que un viajecito de algunos kilómetros Estaremos allá alrededor de las 11 de la mañana ¿Qué va a ser? Es una lucha